Pero no solo la Interpol busca a Guzmán Loera, también el FBI y la DEA. La ficha de búsqueda se publica en la página principal de la DEA, en donde se considera a Joaquín Guzmán Loera como uno de los delincuentes más peligrosos. La DEA asegura que el Chapo Guzmán es un delincuente armado y peligroso. Se le busca por la comisión de varios delitos. La ficha de búsqueda tiene jurisdicción en los estados de Arizona, Texas, California y Nueva York. Se indica que Joaquín Guzmán Loera tiene el cabello negro, ojos color café, su fecha de nacimiento y que es originario del estado de Sinaloa. En el caso del Chapo, la DEA no publica el monto de alguna recompensa. En la misma página oficial de la DEA aparece la recompensa de 5 millones de dólares para quien dé información que permita la localización y recaptura de Rafael Caro Quintero. Mario Torres, Noticieros Televisa.